Hola, Manuel F. Sánchez, de nuevo, y esto es un tutorial de cómo emitir una o varias órdenes de intercambio. Estamos en la página de un afiliado que tiene en el portafolio esta cantidad, 100.372, y tiene desbloqueado 1.340 TRU. Esta persona es socio del Club BIP, por supuesto, debe de serlo, para permitirle que haga esto. Entonces, esta persona quiere poner ofrecer para intercambiar los 1.340, no, porque no es posible, 1.300 en este caso. Vamos a ver cómo se haría. Menú vertical izquierdo, intercambio. Aquí tenemos que seleccionar, aquí hay dos opciones. Uno que quiere adquirir token y otro que quiere enviar o desprenderse de ello. Por defecto, aparece marcada la opción de adquirir UNI por CRU. Y aquí a la derecha aparece CRU por UNI. En este caso, al que debemos de acogernos, porque esta persona lo que quiere es intercambiar CRU por UNI. Marcamos la opción. Y damos aquí, publico una solicitud para intercambio de CRU por UNI. Bien. Pues aquí nos aparece un abanico de opciones. Aquí aparece un lote, sepamos que esto va en lote, es decir, de 100 CRU, puede uno poner a ofrecer un lote 5, 10, 50 o 100. En este caso, como esta persona tiene 1.340, de momento tenemos que seleccionar 10 lotes, que serían 1.000, ¿vale? Marcaríamos aquí el CAPTCHA. Semáforo, semáforo, ok. Y solicitud de intercambio. Ventanita de madurezza, solicitud creada asistosamente. Ahora vamos a crear otra, porque necesitamos más. Solicitud de intercambio, aquí, intercambiar aquí mismo, creo que podremos servirlo. A ver, sí, intercambiar. Aquí veis los últimos movimientos que se han realizado de intercambio, ¿de acuerdo? Publico una solicitud. Bueno, pues en este caso, ya son tres solicitudes más de un lote lo que tenemos que hacer, porque es la única opción. Nos quedan 340 CRU, tres lotes de 100. Bien, pues marcamos, ahí está marcado por defecto 1, marcamos el CAPTCHA. Parquímetro. Solicitud de cambio. A mano derecha, solicitud creada asistosamente. Y ahora vamos a crear otra. Intercambio el CRU por un. Publico una solicitud. Y intercambio el CRU por un. Publico una solicitud. Esto, una vez que se ha hecho una vez, ya se queda algo rutinario. Y viceversa, igualmente, con la particularidad que cuando uno quiere adquirir token desbloqueado, pues debe disponer del saldo que le suponga los lotes que quiera comprar, más los 25 céntimos que cobra de comisión el blockchain de Perú. A ver si aquí se nos queda alguno más. Dos. Nos falta una más. Intercambio, creo que me va a afectar intercambio. A ver. Intercambio. Tened muy, bueno, no lo va a aceptar. Si no dispones de saldo en el monedero, no va a aceptar la operación, al contrario. O sea, solicitar. Comprar, para entendernos. Publico una solicitud. CRU. Volvemos. A marcar. Nos fijamos que está la opción bien intercambiar. CRU por UNI. ¿Qué es lo que queremos hacer? Marcamos. Bueno, aquí a madurez sabéis que aparece lo que estamos haciendo. Vamos a intercambiar 100 votos CRU por 20 UNI. ¿Vale? A 20 céntimos es algo como lo estamos intercambiando. Solicitud creada exitosamente. Bien. Pues si nos vamos aquí, aquí vemos las operaciones que hemos realizado. Una de 10 lotes y tres de una. Si quisiéramos cancelar, imaginamos que ahora, por el motivo que sea, queremos intercambiarlo, pero pasado mañana lo pensamos al revés. Coño, ¿cómo voy a intercambiarlo yo a 20 céntimos? Si esto a la vuelta de los tres meses puede ganar 50 o un dólar, se le da a borrar y listo. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Espero haber sido ilustrativo y que os iba de ayudar. Gracias.